Ahora podrás disfrutar del videojuego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en tu celular. Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nos ambientaremos en Tokio del año 2020 junto a personajes de la serie de Sonic. Completa distintas competencias mientras visitas varios lugares turísticos de Tokio. Consigue la medalla de oro en todos los eventos. Juega en competencias recién adoptadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como en muchos otros eventos populares de las Olimpiadas. Y además varias competencias extra llenas de trucos especiales. Disfruta de competencias intrépidas que solo Sonic puede ejecutar. A través de la plataforma en línea, podrás competir contra otros jugadores alrededor del mundo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la palma de tu mano. Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 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 A partir de las includingas 11 de bes Shipilchapueltas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias.